Dora es una poeta, periodista y académica colombiana. Nació en Bogotá en 1924, un año donde muchos líderes liberales murieron en consecuencia de la guerra contra los conservadores. Dora Castellanos empezó en el mundo de la poesía desde muy pequeña. Con apenas ocho años escribió su primer poema. Ahora con 92 años ha escrito más de mil poemas y publicado 30 libros. Entre sus obras destacan Clamor en 1948 y Años 2000 Contigo en 1977. Dora se constituyó en la primera mujer elegida para formar parte de la Academia Colombiana de la Lengua. Escritora y literata o bueno médica o lo que sea, nos ha costado más trabajo ser reconocidas no digamos por nuestro talento, sino por lo que hacemos. Elegí a Dora porque me gustó la forma como expresa el amor a través de sus poemas. En ellos se expresa cierta dulzura y pasión que me recuerdan cuán importante es la parte sentimental para el hombre. Aunque no suelo ser amante de las cosas del amor, con sus poemas siento algo distinto. Para mí, inexplicablemente, reflejan los sentimientos de una manera especial, real y franca, lejos de la cursilería. Con cada uno de los poemas que escogí para este análisis, sentí un acercamiento especial porque los interioricé. Unos versos reflejan lo que he sentido, siento y quiero sentir por alguien. ¡Adiós! 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 El poema refleja la fe que se tienen en amor futuro. Es sí que aún no está, pero del que se cree que algún día aparecerá. Dora Castellano se casó muy joven, a los 16 años. En una entrevista afirma con franqueza que lo hizo por costumbre, por miedo a que la dejara el tren. Este poema pudo ser el reflejo de los deseos de su corazón joven, encontrar a una persona que la amara desde el inicio y hasta el final. ¡Suscríbete al canal! En el poema se muestra la esencia del amor, que está tanto en los momentos alegres como en los tristes. Hace un reconocimiento al dolor como parte de la cotidianidad del mismo. Finalmente, afirma que su existencia se valida al conocer a la persona de la cual está enamorada. Aunque este poema está entre el amor eros, también se puede aplicar el amor filio. Dora Castellanos afirma que el amor se construye con alegría, comprensión, tristeza y dolor. Julián Castellanos, su hijo, se suicidó a los 26 años. Y a través del poema se puede percibir todo lo que ella pudo sentir en ese momento. Un amor que le dio felicidad y dolor. En definitiva, Dora Castellanos es una poeta que merece ser reconocida, no solo por su manera especial de retratar los sentimientos por medio de versos, sino también por reflejar el talento que la mujer puede ofrecer en la poesía colombiana. Gracias por ver el video.